26 y 27 de junio, una gran cita en la provincia de Córdoba, en la capital de la provincia de Córdoba. El encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. Hablamos con quien es uno de sus organizadores, el ingeniero Daniel Igarzábal. Ingeniero Daniel Igarzábal, por supuesto que este año el maíz, la chicharrita, el espiroplasma, bueno, van a ser un tema obligado en cada reunión que se haga de productores y técnicos. Y vos tienes para el 26 y 27 de junio el encuentro, el tradicional encuentro de monitoreo de plagas, enfermedades y malezas. De modo que seguro que el tema va a estar ahí, en el centro de la escena. Sí, claro. Como todos los años, esta va a ser la 19ª edición del encuentro de monitoreo. Tratamos todos los temas referentes a la protección vegetal o a la sanidad vegetal. Entonces, el encuentro va a comenzar con una disertación de Roberto Peiretti, conocido a nivel mundial por todo lo que ha hecho con el tema de siembra directa. Pero nos va a hablar un poco de lo que es la realidad en otras partes del mundo y traída a la Argentina de lo que es el manejo de temas referidos a aplicaciones, a agroquímicos relacionados con la sociedad. Entonces, creo que va a ser una introducción muy importante. Luego vamos a hacer una radio en vivo, una radio, una simulación de una radio donde la gente va a preguntar cuestiones referidas a lo que llaman agrotóxicos y va a haber periodistas que van a responder a lo que la gente está preguntando. Vamos a ver cómo sale. Es algo que va a ser bastante improvisado, pero creo que va a ser bastante útil para ver de qué manera comunicamos a la sociedad lo que pasa en el campo. Vamos a tratar el tema de coadyuvantes. Es algo que normalmente se tiene muy por arriba el concepto y es los aceites. Los aceites que coadyuvan o ayudan a los productos químicos. ¿Cuáles son los aceites? Un metilado de soja entra dentro de la categoría de aceite y muchas cuestiones que por ahí los técnicos no tenemos claro. Mariano Luna, del INTA de Pergamino, va a estar a cargo de esta conferencia. Las orugas siempre están presentes en todas las campañas, por más que la chicharrita le haya quitado protagonistas, pero estuvieron. Estuvieron e hicieron daño y también bajaron rendimiento. ¿Cuál fue el principal problema de este año? Que la soja hizo una gran cantidad de hojas. Las canopias de la soja eran muy grandes. Y decían, hay fallas en los productos químicos, hay resistencia de las orugas. No, no. El principal problema fue la llegada de las gotas al interior de la planta. Entonces vamos a tratar específicamente este tema. Penetración de la canopia para control de orugas. Facundo Menta, de Belville, especialista en lo que es aplicación y regulación de pulverizadoras, va a dar la parte teórica y al otro día en el curso va a dar la parte práctica de esto mismo. No nos olvidamos nunca de las malezas. Sí, justamente te iba a preguntar sobre este otro capítulo del encuentro. De las malezas no nos olvidamos para nada, todo lo contrario. La primera va a ser, porque se habla mucho de la chicharrita, de que se hospeda en el maíz guacho, en los maíces voluntarios, pero ¿qué herramientas tenemos para manejar correctamente a los maíces guachos? ¿Tenemos herbicidas que puedan solucionar el problema y nos saquemos de encima a los maíces voluntarios? Bueno, Luis Lanfranconi va a estar hablando de manejo de maíces voluntarios o maíces guachos. E inmediatamente vamos a tratar el problema que ya venimos arrastrando hace bastante tiempo, que es el de herbicidas en el suelo. Si permanencia de herbicidas en el suelo o carryover de herbicidas. Jorgelina Montoya, del INTA de Anguil, una especialista en el tema, va a empezar a tratar el tema y luego inmediatamente uno muy relacionado, que es la dinámica de la emergencia de las distintas malezas en el tiempo, que tiene bastante que ver con lo que es el carryover de los herbicidas y su funcionamiento. Y finalmente, sí, de postre tenemos a la chicharrita con los mejores especialistas. Augusto Casmus, que es de la Estación Experimental Obispo Colombre de Tucumán, que ya vienen con el problema de la chicharrita hace varios años y es sin duda el grupo de investigación que más ha trabajado en el tema en Argentina, por eso va a estar con nosotros. Pero lo más importante, que es la enfermedad, la chicharrita lo transmite, pero la que causa el daño es la enfermedad, el espiroplasma y algunos virus que están en el mismo complejo. Entonces, el ingeniero Roberto de Rossi, una eminencia local, digo yo, porque no hay muchos como él que haga la parte de investigación, pero que lleve inmediatamente las conclusiones a campo, entonces él va a estar hablando del manejo de espiroplasma. Con eso completamos la decimonovena edición del encuentro de monitoreo. Incripción abierta, por supuesto, para productores, técnicos y empresarios, en fin, para toda la gente que puede estar involucrada o interesada en estas problemáticas. Sin lugar a dudas, siempre fue abierta la entrada, sin ningún tipo de costo, por eso están las empresas auspiciantes, que son una parte muy importante del encuentro, porque traen las novedades, traen sus productos nuevos, incluso algunas empresas van a presentar productos ahora justamente en el encuentro. Creo que es una amalgama bastante importante entre lo que es técnicos, profesionales que trabajan en el campo, y las empresas que ofrecen sus productos para el manejo sanitario de los cultivos. Entonces, este tipo de cuestiones a las que les queremos sumar siempre el Estado, porque el Estado tiene cosas que hacer y cosas que decir, en cuanto a las Secretarías de Agricultura y los INTA, también van a estar presentes en este encuentro, haciendo un intercambio, un encuentro, como decimos nosotros, cada año. Entonces, creo que el panorama es completo con todas las entidades que tienen que estar. ¡Gracias!